Pasamos otra vez a la acción, la salida de Guillermo de Gimnasia, caminando junto a Calán, tarquero de Lanús, el conjunto de Chucho Schurrer, que quería volver al éxito en el certamen tras perderle en el Clásico. Ambos habían perdido Clásicos. Ángel Capa y Pablo Goltz compartieron un buen momento en Huracán. Y el Lobo, que había sido vencido por estudiantes, estuvo la primera con el Zapito Encina, con el mellizo. ¡Qué buena que era! Cerca, muy cerca, demasiado cerca. Pesota marcaba el saque de arco. Atención con esta. Guillermo González Camoranesi Encina. ¡Rinaudo! Pasaba cerca el posto izquierdo de Caranda. La mirada del partido de Ángel Capa. Y el juego de Lanús. Camoranesi que recupera. González. Bien por Valeri. Muy buen pase para Regueiro. Va pie a mano con César. Remata y el Gato. El Gato que le daba una vida más gimnasia. Seguían cero contra cero. Regueiro que venía a anotar el descuento frente a Banfield. Peletieri con Sebastián Blanco, que está jugando en Ucrania y que está en la Argentina en la recuperación de la rotura de ligamentos de la rodilla izquierda. Romero. El remate. Sufría César, pero el canteador seguía en blanco. Agüet. Juancito Neira para construir. Castro, que ya estaba en cancha. Le queda Pacheco. Se traba. Se traba Pacheco. Parecía jugada clara para gimnasia. Tapó Caranta ante la llegada del ex independiente. Hay más. Tiro libre. Guillermo. No llega Pacheco. Y gimnasia termina rescatando un punto en su visita a Lanús. Hace cuatro que no pierde como visitante. Está invicto en esa condición en el desatamen. Le faltará al conjunto del mesizo sumar de local para tener más aspiraciones de mantener la categoría. Hablando de localía, Lanús lleva cuatro sin perder en dicha condición ante gimnasia. Dos triunfos y dos empates. Su última caída fue en la apertura 2006 por 1 a 0 frente al Lobo. También corresponde señalar que de las últimas ocho igualdades de este par de equipos portoneses locales, seis fueron 0 a 0. Tito, vamos a escuchar testimonios en el sur. Un partido que no jugamos bien, no encontramos la vuelta del partido. Nos costó, nos costó mucho más de lo que uno pensaba que se iba a desarrollar el partido. Nos costó crear situaciones. Igual, de todas maneras, un equipo el nuestro que siempre alguna tiene y lamentablemente no la pudimos materializar. Yo creo que hoy gimnasia demostró que tiene un juego colectivo, con la pelota y sin la pelota. Y bueno, eso es un punto de partida porque hasta ahora teníamos 45 minutos buenos, después nos caíamos, pero ahora tuvimos 90 minutos a pleno rendimiento. Bueno, evidentemente Lanús también tuvo algunos minutos porque Lanús no es cualquiera. Lanús es un gran equipo también. Yo soy, y vuelvo a repetir lo mismo, yo soy el primer descontento porque soy hincha de este club y quiero que ganen. Pero bueno, a veces salen las cosas, a veces no salen. Pero bueno, en esto es así. El fútbol te da muchas veces la tristeza de que uno quisiera que las cosas salgan de la mejor manera y bueno, la gente de arriba muchas veces se ve mucho más fácil que el de abajo. Y bueno, lamentablemente nosotros queremos hacer las cosas bien, queremos ganar los partidos. A veces se da, a veces no se da.